Entonces ahí ya está más bien pues caliente, que eso es lo que la gente pide Ya queda más o menos calientico, mire la consistencia, no sé si la pueden ver ahí Queda más bien como siempre remojado, pero sabe lo más de bueno, así sabe bueno también Entonces vamos a agregar un poco Bueno, entonces aquí, separamos un poco aquí Aquí podemos agarrar un poco de manzana, que está, vea, vea como está picada lo más de bien Gracias aquí a la señora, a mi mamá, que ya es una dura pues para... Uy, le quedó lo más de bien, mano Bueno, entonces ya tenemos la manzana La manzana Puede usted usar dátiles, cualquier tipo de fruta, cualquier fruta, tipo de fruta seca ¿Cómo se dirá esto? Seca, ¿no? Estos son, este, uvas pasas Entonces agregamos un poco de uvas pasas A ver Y yo le voy a agregar, voy a agregar, este, un poco de jalea real Yo sé que esto no es vegano, pero Yo no sé, a mí los productos de miel, de vez en cuando me gusta utilizarlos Me gusta utilizar los productos de miel Creo que tienen, tienen muy buen beneficio Especialmente la jalea real Porque esto es lo que come la reina, ¿no? La reina, ahora yo sé que Hay unos que dicen que no es tan ecológico No es como tan buena idea uno estar consumiendo esto porque Va uno dañando El sistema de abejas Bueno, pero Hay diferentes opiniones sobre eso Pero verdaderamente lo que está matando las abejas Es la cantidad de pesticidas Y las comidas transgénicas O lo que están sembrando hoy en día Transgénico Que ya está demostrando Que es lo que está matando Las abejas Bueno, entonces no hablo más A ver, miren otra vez de nuevo ¿Se lo más de bueno, sí o no? Porque hay veces los niños no O los adultos también hay veces no Quieren estar comiendo todo frío, frío a toda hora Bueno, no hablo más Vamos a probar a ver Yo ya sé que esto quedó Ya se saben, ya se ven Excelente Excelente Buena fibra En las uvas pasas Para una persona que de pronto esté extrañida Uno debería de como más o menos evitar Las frutas secas Deshidratadas O simplemente usted las puede dejar remojando Una hora Una hora en agua Y ya vuelve otra vez Y se hidratan de nuevo La manzana Excelente fibra La quinoa Bien balanceada En proteínas y grasas también Y carbohidratos Entonces Esta es otra receta Una manera muy fácil de uno desayunar O almorzar O si usted quiere cenar con esto Ustedes verán Mi nombre es Rola Moscoso Con dale vida a la vida uno Utilizamos la quinoa Utilizamos manzana Utilizamos un poquitico de miel O jalea real en este caso Leche de almendras Bueno para hacer la transición De la leche Pues de vaca Eso Y Canela Los quiero mucho Se suscriben a este canal Si no lo han hecho todavía Y se cuidan Chao